Bienvenidos a CLAVE45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos de CLAVE45, os saludo una vez más vuestro compañero de viaje, vuestro amigo mientras buscáis claves, Gerald D. Me tendréis que disculpar si no va a haber muchos entre temporadas, pero como os anuncié, cuando cerré la primera temporada, tengo unos temas personales pendientes, tengo muchos viajes pendientes, tengo un montón de cosas que arreglar. La grabación de la segunda temporada ya ha comenzado, va bastante bien, y creo que dentro de un mes o dos podremos ya comenzar el lanzamiento de la segunda temporada. Mientras tanto, ahí tenéis podcasts recomendados que os he ido dejando por todas partes, por ejemplo, los famosos, perdón, los buenísimos podcasteros de antes de medianoche, que tienen un programa que ya lo quisieran muchas radios que tuviesen un programa con ese contenido, esa calidad y ese tipo de presentadores tan bien redondeados en conocimientos, que saben tantas cosas, y sobre todo que son capaces de hacer cualquier tema muy, muy, muy ameno. No es un podcast de conspiración ni de misterio per se, pero todos los temas que suelen tratar tienen algunos ángulos que podemos mirar en plan cara B, y vamos, dan tantos datos históricos que es fascinante. También he comenzado a escuchar un podcast llamado Doble Cara. La última entrega que tienen se titula La corrupción, los hilos que la mueven, y vamos, es un podcast sobre política, economía, etc., pero bien descarnado y que sabe, sabe tocar, sabe promover, sabe evocar los tintes de la conspiración muy bien cuando hace falta hacerlo. Sobre todo, vamos a ver, es cuestión de decir que no es ningún misterio, la conspiración no son unos bandidos con máscaras, unos supervillanos en las sombras, creando maldades como cualquier comic book o cualquier película de Hollywood, nos quieren hacer creer. La conspiración existe, ha existido desde el principio de los tiempos, ha sido como ciertos grupos de seres humanos han alcanzado el poder a escondidas de otros grupos, y aquí, pues en Doble Cara, tratan de ello de una manera bastante a pecho descubierto. Así que, como he dicho, solamente me he oído uno y medio, pero está muy bien, tienen unos contenidos muy, muy, muy buenos por ahora. Así que, he dejado esas recomendaciones en la página web para que, eso, si ustedes quieren algo similar a algo que nosotros en Clave 45 robamos y seguimos y nos gusta, pues ahí, ahí tienen. También están los amigos de El Nuevo Desorden Mundial, un podcast muy bueno de dos horas de unos amigos asturianos. Pero, ojo, es un podcast que a mí me encanta y yo lo sigo, pero mucha gente que está entrando todavía en temas de conspiración, ellos te proveen tanta, 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 tanta información sobre cosas extrañas en el mundo de la conspiración que mucha gente no sabe cómo procesar toda esta información. A veces hasta sospecho que en ciertos puntos ellos tampoco la saben procesar bien, pero vamos, eso son cosas ya más, como diría yo, más personales, individuales, más subjetivas. Seguramente ellos opinarán lo mismo de mí en otros temas que yo expongo. Así que, eso, no digáis que no os dejo con otros buenos amigos aguantando el tirón. También quiero hacer una mención especial a Xerán García con Enigmas al Descubierto, que está bastante ocupado promoviendo el de José Luis Inciarte, el nuevo libro que han publicado de Memorias de los Andes, lo cual es, vamos, es un libro excelente y también es una una propuesta excelente, así que cuentan con todo mi apoyo desde acá. Bien sacado estos pequeños reconocimientos del medio, estas pequeñas informaciones para nuestros seguidores, les voy a entrar el tema de este pequeño Entretemporada. Recuerden que Entretemporada son unos mini podcasts donde les comento algunos temas que me parecen relevantes y no son parte ni de la primera temporada ni de la segunda temporada. Son solamente unas cosas para mantenernos en contacto mientras se lanza la segunda temporada. Bien, pues el tema de este Entretemporada va a ser el presidente este naranjito que tienen los Estados Unidos, el señor Trump, que en sus primeras semanas de toma de posesión del poder de la presidencia haya lanzado un montón de órdenes ejecutivas. Y quiero aprovechar este podcast para comentarle a la gente cómo funciona un poquito la democracia norteamericana de los Estados Unidos de América y también así explicar un poco qué tiene de como de inmoral o de antiético el hecho de que haya tantas órdenes ejecutivas en relación a cómo está diseñada la democracia norteamericana. Como os expliqué anteriormente, en los Estados Unidos hay un sistema de elecciones de democracia, de proceso democrático, que en principio es muy interesante y está muy bien, parece muy participativo. Pero después llega a un puntito poco analizado donde tropieza y se desmorona. Verán, los partidos abren unas listas, la gente se inscribe en los partidos y corre para candidato de ese partido y los miembros de ese partido, sea cual sea, vota por esos candidatos para que los represente en la elección que sea, la elección que sea a senador, a congresista, incluso a presidente. Y todo eso está muy bien, es bastante democrático. Algunos argumentan que hay un prejuicio acerca de los candidatos que se presentan con más recursos económicos porque pueden hacer mejor publicidad, etcétera, etcétera. Y puede que sea cierto, ¿no? Pero por lo menos son listas abiertas, por lo menos los registrados, los miembros del partido pueden votar por quienes van a ser los representantes de ese partido, etcétera. Hay un proceso bastante democrático en el sentido de participación del pueblo. Muy bien. Entonces, eso está muy bonito y muy lindo. Hasta que llegas a las decisiones de presidente, donde la gente va a votar y vota en masa o vota poco, como depende de la percepción. No sé, hay una media de voto que es, no sé, algo así como el 50% de participación. Pero hay una trampita puesta en el medio que se llama un colegio electoral. Esto fue diseñado a los principios de la constitución norteamericana, allá por los años 1700, que básicamente los que estaban armando la constitución tenían dos miedos. Uno, que hubiese algunas áreas que fuesen tan densamente populadas que, bueno, que llevaran la voz cantante y que no importasen la extensión geográfica que tenían las otras áreas poco populadas, éstas se quedarán sin voz ni voto. En aquellos momentos estaban pensando en áreas como Filadelfia, Boston o Nueva York, que estaban bastante populadas en aquellos momentos. Muy bien. No querían que, por ejemplo, el resto de las áreas, Maryland, New Hampshire, etcétera, pues no tuviesen ni voz ni voto y fuesen siempre ahogadas por la voz de Filadelfia, por ejemplo. Y eso es un punto muy interesante. El otro punto era que, y esto está escrito también en la constitución del colegio electoral, que temían que a veces el voto popular fuese en una dirección contraria a los intereses de la nación o del gobierno. Recuerden que en este momento el gobierno está constituido por un montón de burgueses blancos, esclavistas, en su mayoría, con intereses comerciales por los que se quieren separar de Inglaterra. Entonces, yo creo que había un poco de dejo premonitorio, ¿no? Mirando al comercio del esclavismo y sabiendo que no iba a durar para siempre. ¿Qué iba a ocurrir con esos esclavos cuando se liberaran? Pues esos esclavos iban a formar parte de, eso, de Estados Unidos de América. Iban a eventualmente ser considerados ciudadanos. Y aunque ellos sabían que durante su vida no iban a darles el voto, pues a lo mejor durante la vida de sus hijos, etcétera, o de los nietos, pues iban a poner a lo mejor a una persona de etnia de origen africana en la presidencia. Podían correrse a riesgo si había mucho más esclavos que blancos, por ejemplo. Ah, ironía, ¿no? Que tardaran todavía dos o tres siglos en que eso ocurriera, pero al final ocurrió. Bien, pues por eso inventaron esta tequiñuela del colegio electoral, que básicamente hicieron unos cómputos, unos números, y contando la cantidad de congresistas que tuviese un estado y contando la cantidad de senadores, se le atribuyesen una cantidad de votantes del colegio electoral. Entonces, supuestamente, el estado de Nueva York vota por un candidato, el estado de New Jersey vota por otro candidato. Entonces, no llega que haya cinco millones de personas en Nueva York votando por un candidato demócrata, ni llega que haya cuatro millones de personas en Nueva Jersey votando por un candidato republicano. Porque lo que va a ocurrir es que los miembros del colegio electoral pertenecientes a cada estado van a mirar cómo han votado su población y ellos van a votar a ser posible en alineación con lo que votó su estado, pero no están obligados a hacerlo. Y de hecho, cuando uno mira los récords históricos de las votaciones del colegio electoral, hay muchísimos momentos donde los representantes del colegio electoral han votado en contra del estado de lo que la población del estado, de la población del estado ha votado. Hay bastantes casos de eso. Bien, le recuerdo porque a pesar de que la democracia americana tiene mucha más representación popular, por ejemplo, que la democracia española, que es una monarquía parlamentaria, un ejemplo que les doy, ¿no? Aún así, como pueden ver, los psicópatas en el poder se preocuparon de manipularla lo suficiente como para que, aún así, ellos pudiesen controlar el proceso este supuestamente democrático. Una opinión personal mía, y esto es un análisis personal, es que el sistema actual de democracia americana, pues le da voz a la gente para intervenir en el destino de su propia política, con manejo del gobierno, hasta le daría un 60%. Mientras que, por ejemplo, si comparo, también a nivel personal, afuero completamente subjetivo, el nivel de envolvimiento de la población española con su proceso político lo haría algo así como un 20%, por comparación. Porque, vamos, el pobre español tiene pincha y corta y tiene muy pocos recursos dentro del proceso democrático en el que está envuelto. O sea que, sí, que es más representativo de la gente, pero aún así, hasta llegar al 100%, que sería donde los ciudadanos están envueltos en cada aspecto del gobierno. Una cosa que yo tampoco voy a argumentar, que a lo mejor queremos alcanzarlo en un futuro inmediato, porque eso requiere mucha educación, mucho conocimiento y mucha preparación, y no podemos decir que la masa, que todo el mundo, que la gente, que toda la población, está preparada para estar envuelta en este tipo de proceso. Entonces, quizás convenga que haya todavía un proceso de representación. El problema está en que los sistemas democráticos hoy en día tienen demasiadas artimañas, demasiados mecanismos imbuidos dentro de los procesos para que, si la gente toma una decisión, el pueblo toma una decisión que va en contra de los intereses de unos pocos industrialistas, pues entonces ellos pueden irse por la gente y hacer lo que le dé la gana a ellos, de todas formas. Entonces, aquí comento, y les recuerdo lo que les dije en el podcast de la entretemporada anterior. Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos de América, salió elegido por una elección del colegio electoral, mientras que el voto popular, en los últimos recuentos que yo he seguido, le dio 2,5 millones más de votos a su contrincante, a Hillary Clinton. Yo creo que ya he expresado mucho, mucho antes, y soy en récord en estos podcasts, que los dos son relativamente malos. El problema que había con Hillary Clinton era que debía demasiados factores a todo el sistema corporativo y a la política ya corrupta de los Estados Unidos. Pero el otro problema que hay con Trump es que es un pedazo de ignorante como la copa de un pino, que es un egocentro megalomaníaco, y que no tiene, vamos, en unas palabras muy brutas, no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Después de haber pasado, después de ponerse al mismo como si fuese un tremendo hombre de negocios, cuando tiene cerca de, no sé si son 5 o 10 o 11 casos de quiebra fiscal, donde se ha dado el mancarrota en los negocios que él ha emprendido, tiene un montón de demandas por diferentes negocios que no fue capaz de llevar a cabo, como una universidad que quiso emprender y que era literalmente un fiasco, era un desastre y era un timo completo. Hay un montón de cosas inconsecuentes, ¿no? Está hablando de poner América primero, con su eslogan American first, American first, let's make America great again, vamos a hacer América grandiosa otra vez. Pero después tiene muchos negocios, como por ejemplo sus hoteles, que las materias primas han sido exportadas en países tercermundistas, tiene una línea de trajes que son hechos en México, en fin, una línea de ropa, sí, sí, la tiene, y muchas cosas incongruentes con él. Entonces lo que quiero traer a colación y con la explicación que di acerca del colegio electoral es que dentro de los poderes, de los mecanismos de democracia americano, hay un artífice que se llaman las órdenes ejecutivas, porque a final de cuentas el presidente, el cargo de presidente, es un cargo muy extraño en los Estados Unidos de América. Básicamente se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas, puesto que creo que ahora ocupa el rey, el monarca, de turno que sea en España, y en Estados Unidos el cargo ese de dirigente de las Fuerzas Armadas pasa al presidente. Él tiene el dedo en la llaga en todos los cuerpos de los ejércitos, tanto sea la marina, como sea la infantería, etcétera, etcétera. Y así es que muchos presidentes han conseguido hacer intervenciones, nos lo llaman intervenciones, que no guerras, porque la diferencia está, es una diferencia legal, jurídica. Una guerra requiere que todos los miembros del Congreso hagan un manifiesto y lo pongan por escrito que declaran guerra a un país determinado. Entonces eso, entran en un conflicto bélico armado y se entra en etapa en estado de guerra. Mientras que si el presidente decide mandar un escuadrón de marines a Afganistán para vigilar los intereses americanos, eso es una intervención y no es una guerra declarada. Y ahora les invito a que sigan haciendo una correlación entre una de las industrias más poderosas de los Estados Unidos de América, que es la industria armamentística, con la posición de la presidencia, el presidente de los Estados Unidos. Ya que el presidente de los Estados Unidos tiene el pulso en las Fuerzas Armadas, pueden imaginarse que un montón de industrias que sirven a las Fuerzas Armadas, llaman las armamentísticas, industrias armamentísticas, o llamen las industrias de investigación con tintes armamentísticos, tienen muchos intereses invertidos en quién va a ser el presidente. En este caso les daban un poco igual en estas elecciones, y lo digo en serio a ese tipo de industrias, porque tanto Hillary ya tenía muchos favores y debía muchos favores a la industria armamentística, y de hecho había sido como jefa de asuntos exteriores en el gabinete de secretaria de Estado, pues ya había metido los dedos en la llaga sobre el tema del armamentismo, y estaba muy, muy metida en la cama con la industria armamentística. Mientras que Donald Trump es un empresario, y bueno o malo, lo que sea, y una vez que le pongan delante un par de cheques, él va a ir a donde le tira la nariz, que es eso de hacer dinero, y hay mucho dinero dentro de la empresa armamentística. Una de las razones por las que a lo mejor ustedes han visto en ciertos reportajes como Donald Trump trae a todo su séquito de hijos y hijas, etc., etc., detrás de él a la política, es porque él sabe que va a conseguir de una manera bastante inmoral que todo su caterva de descendencia, de prole, empiece a conseguir contratos muy jugosos con las empresas armamentísticas. Queridos oyentes, aquí hubo un pequeño desfase, un fallo técnico, y el volumen decreció, y a pesar de que lo estoy pasando a través de filtros para aumentar el volumen, solamente puedo alcanzar un poco de mejora, así que disculpen el descenso de volumen que hay aquí. Les ruego que tengan en cuenta eso de que tuve que grabarlo casi sin medios en un hotel, y lo siento, intentaré aplicarme mejor para los siguientes programas. Suban el volumen por ahora, porque se va a oír un poco más bajito. Bien, y esto nos trae ahora al punto de las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas son unos mecanismos introducidos para que el presidente regule el mecanismo de la democracia, cuando el Senado y el Congreso están en un empate y no consiguen salir para adelante. Ahí interviene el presidente, y a través de una orden ejecutiva puede hacer un cambio, puede implementar una acción. Esto no quiere decir que llega el emperador y pasa un edicto, y es irrevocable, porque el Congreso y el Senado tienen unos mecanismos para ellos después ir a través de los jueces y revocar o modificar la orden ejecutiva. Quiero comentarles también que he mirado una página de estadísticas y todos los presidentes, casi todos los presidentes han usado órdenes ejecutivas en algún momento dado. Mira, miren, por ejemplo, el único presidente que no ha usado ninguna orden ejecutiva fue el presidente William Harry Harrison. Creo que mucha gente se acuerda de él. Presidentes como John Adams, James Monroe y James Madison solamente pasaron una orden ejecutiva durante su vida. Tomar Jefferson pasó cuatro, mientras que Quincy Adams pasó tres. Mirando hacia el futuro, hacia tiempos más modernos, el presidente John Fitzgerald Kennedy pasó 214 órdenes ejecutivas. El presidente Richard Nixon pasó 346 órdenes ejecutivas. Quiero clarificar que muchos de estos presidentes esperan al final de su mandato para usar órdenes ejecutivas para poner algunos puntos sobre las IEs y ganarse algunos favores. Algunos incluso las usan para hacer perdones, para hacer perdones, conjuntar sentencias y cosas así a ciertos presos a los que les deben favores. Vamos a ver. George W. Bush, el presidente famoso tonto de lava, pues hizo 291, mientras que Jimmy Carter hizo 320 órdenes ejecutivas. Ronald Reagan subió a 381, mientras que el papá del tonto de lava de Bush, el presidente George H. W. Bush, el señor, hizo solamente 166 órdenes ejecutivas. El presidente que acaba de salir, Barack Obama, el premio Nobel de la Paz, pues hizo 277 órdenes ejecutivas, que aún así son casi 20 menos que el presidente George W. Bush. En general, hay un gran orden de, una gran estadística de republicanos, pasando más órdenes ejecutivas que los demócratas. Pero ustedes saben lo que son las estadísticas, ¿verdad, Marfio? A mí me encanta hacer ese pequeñito chiste cuando hablamos de estadísticas. Recordarles de que las estadísticas dicen que si yo tengo nueve monedas y tú tienes una, pues que las estadísticas dicen que tenemos cinco cada uno. Porque básicamente las estadísticas serían diez monedas entre dos y la realidad no es esa. Y así se refleja en este, haciendo estadísticas de órdenes ejecutivas, porque apareció el presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, que le cayó el marrón inmenso de aquella recesión de Wall Street cuando se tumbó la bolsa y vino la gran recesión, etcétera, etcétera. Y ya tuvo que lanzar como 3.721 órdenes ejecutivas. El único presidente que se le acercó después fue Woodrow Wilson, que lanzó 1.800 órdenes ejecutivas. Y vamos a ver, Calvin Coolidge hizo 1.200, mientras que Theodore Roosevelt, Theodore, not Franklin, hizo 1.081. Entonces, si no fuese por la cantidad de órdenes ejecutivas que se mandó Franklin Delano Roosevelt para intentar que el país no hubiera de hambre, porque fueron 3.000 y pico, pues en general, digo, los republicanos son más dados a lanzar órdenes ejecutivas. Y ahora vamos a analizar brevemente las órdenes ejecutivas de Donald Trump para analizar un poquito o si son buenas, positivas, malas, y tiene razón de ser o no. Una de las primeras órdenes que el presidente Trump acaba de lanzar, o que lanzó nada más subir, fue hacer una enmienda a la sanidad, al seguro de sanidad universal que había implementado la administración anterior de Obama. Esa sanidad universal se llamaba a formular act. Tenían bastantes deficiencias, amigos. Pero bueno, era mejor que nada. Y nada era lo que muchos americanos tenían en su momento. Verán, en Estados Unidos y América hay varias décadas de historia donde la gente que no tiene ningún recurso, la gente paupérima, la gente bien pobre, la gente que gana, por ejemplo, menos de 400 dólares al mes, eso es de verdad pobreza en Estados Unidos. Pues eso les puede dar un tipo de seguro que se llama Medicaid. Es un seguro que les va a cubrir muchísimas enfermedades, no todas, pero bueno, eso, es un tipo de seguro que funciona relativamente bien y que cubre bastantes cosas. Está financiado por los estados y después está financiado también por el gobierno federal. Pues cuando se instauró el Affordable Care Act, que mucha gente lo llamó Obama Care, fue un intento de promover que todo el mundo tuviese seguro médico y ese es el primer fallo del Affordable Care Act, ACA, vamos a llamarlo en abreviación en el no en adelante, y es asegurarse de que la gente tuviese seguros médicos. Porque, en mi humilde opinión, y esta es una parte que es de opinión, la salud no debiera de estar ni restringida ni ser contingente a la economía. La salud es la salud y la economía es la economía y es diferente. Si alguien quiere hacer economía acerca de la salud, tiene que hacerlo de una manera ética y que sea beneficiosa para el país en general. Que es una cosa que como estamos viendo tanto en España como en los recortes sanitarios como en Estados Unidos como siempre ha sido, pues es algo que no se tiene demasiado en cuenta como se debiera tener. pero voy a repartir, voy a recordarles una cosa, en Estados Unidos, antes de que apareciese este ACA, pues había mucha gente que recibía el seguro de su trabajo. Ese seguro estaba válido solamente mientras trabajaban. Había una manera de extenderlo por unos meses y pasaba algo con tu trabajo, pero salía, también sale bastante caro. Y no solo eso, las compañías de seguros médicos, ¿ustedes cuáles creen que es su primer directivo? ¿Creen que es ayudar a la población o es hacer dinero para sus empresarios y accionistas? Si creen que es lo primero, pues están muy equivocados porque la única función dentro del mundo de los negocios, de un negocio es hacer negocio, es hacer dinero. Por tanto, aunque lo enmascares de salud pública, el asunto detrás de la compañía de seguros es hacer dinero. Y por tanto, van a intentar no pagar ninguno de estos problemas médicos. Yo hace unos años me encontré una estadística que casi me hacía llorar y fue la cantidad de gente que entrevistaron en diferentes estados que estaban sin techo, gente mendiga, gente en la calle, que habían llegado a esas circunstancias por problemas médicos. Había inmensas cantidades de historias, una estadística exagerada como de 40 o 50% de la gente en la calle, que en su día había trabajado y había sido miembro productivo de la sociedad, pero que por un problema médico, por un fallo en la salud y también por ese fallo en las compañías de seguro que eventualmente dejaban de pagar, pues habían acabado desposeídas. y como expliqué en un momento, el Medicaid solamente te cubre si eres paupérico, si eres de los más pobres de los pobres. Si eres una persona de progreso, tienes que añadirte a sumarte a una de estas compañías de seguros médicos. y el problema, el otro problema que hay es que estas compañías de seguro médicos si te toca un cáncer grande, pues te van a cubrir a lo mejor la quimioterapia y una quimioterapia muy mala por un mes o dos o tres y si te extiende más allá pues lo siento mala suerte pero ¿qué te ocurre mientras estás en quimioterapia? Puede ser que a lo mejor el trabajo te cambie de posición y te echa a la calle porque no estás atendiendo el trabajo y entonces te encuentras que el seguro se te ha acabado la aseguradora médica no te quiere cubrir y para como no tienes trabajo entonces ¿qué hace mucha de esta gente? Tiene que vender la casa que tenían en hipoteca y pagarse más quimioterapia después tienen que pagarse venderse el coche etcétera y acabar en una condición completamente opérima de desamparo social para entonces cualificar para Medicaid y muchas veces para que se ya es muy tarde ¿qué está haciendo Trump? bien Trump está añadiendo un tipo de lenguaje que dice que va a cambiar quieren revisar cómo funciona el ACA para asegurarse que la gente que no cualifica pues cualifique y también quiere asegurarse y esto está escrito en el lenguaje de su orden ejecutiva que la ACA no tiene impactos negativos sobre las agencias de seguro las compañías de seguro la industria de las compañías de seguro impacto negativo sobre la industria sanitaria entonces ustedes les hago una pregunta aquí general ¿quiénes creen que tienen el dinero para contratar los abogados que pongan en marcha esta orden ejecutiva? la gente que no cualifica para el ACA o las empresas que ya tienen abogados en plantilla que van a enseguida decir que el ACA los está arruinando y que no está permitiendo ganar lo que tienen que ganar y que no está permitiendo ser competitivos muchos críticos de esta orden ejecutiva están diciendo que es el primer paso para el desmantelamiento de la ACA pero como siempre la ironía el sarcasmo de estos grandes psicópatas en el poder añadió un poco de lenguaje en el que suena como que está preocupado por la gente también la gente de la calle la segunda orden ejecutiva que lanzó fue una donde congela la aprobación de todas las regulaciones que estaban pendientes esto es fascinante básicamente el congreso y el senado tienen un mecanismo para aprobar las regulaciones pendientes él ha congelado eso todo tiene que pasar ahora primero por un gabinete que él va a formar y tiene que revisar si estas regulaciones son dignas de ser aprobadas esto es esto es fronterizo con el fascismo el fascismo no lanzado de una manera frívora el fascismo desde su manera casi científica y etimológica como la describió Benito Mussolini cuando dijo algo al efecto de que el fascismo era la incorporación del corporativismo con el poder político todo puesto en manos de un líder claro que Trump y su gabinete se están argumentando que esto es para asegurarse de que no hay desperdicios y derroches dentro de la maquinaria de Washington pero vamos esto de decidir que pase a través de un presidente el presidente no tiene las funciones de cribar la legislación que va a ocurrir esa no es la función primordial puede hacerlo pero no lo es la segunda orden ejecutiva la tercera perdón tercera orden ejecutiva que él pasó es una orden donde él está denegando apoyo económico proveniente de los organismos federales o de Washington a cualquier ONG que promueva aborto oh Dios mío y esto es una cosa que a mí me deja siempre anonadado porque hay una inmensa cantidad de conservadores cristianos que son pro vida se llama y al decir que pro vida quiere decir que son anti abortistas y su argumento es cuasi infantiloide desde luego que su argumento está basado en connotaciones religiosas que para empezar no tienen mucha cabida en un discurso democrático ni en un discurso social porque las convicciones religiosas son para cada uno hacer con ellas lo que quiera en su casa a la hora de comer no son para andar poniéndoselas en la cara a todo el mundo que no tienen que estar de acuerdo con ellas pero bueno continuemos por ahí y que esta cantidad de conservadores suelen ser para empezar paradójicamente varones que son anti abortistas varones que vamos que nunca van a tener que ir a lidiar con un aborto pero en fin digamos que tienen un digamos supongamos o dejemos permitimos suponer que tienen algo que ver con moralidad muy bien lo que no no me cabe a entender es por qué estos atrofiados mentales no se dan cuenta de que no existe seres humanos que vean el aborto como un hobby como algo divertido como algo que hacer el sábado por la noche como por ejemplo me voy a quedar preñado este viernes y el sábado que viene voy a hacer un aborto no lo entiendo o sea es cierto es cierto que puede haberse difundados que sean la excepción a la regla y que puede que tengan problemas psicológicos o imbalances químicos mentales que quizás los lleven a comportarse así pueden existir el mundo es muy variado pero el aborto son cosas que las mujeres mujeres no hombres mujeres tienen que decidir de una manera muy 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 recapacitada y que después tienen que vivir con las consecuencias el resto de su vida y habrá algunas que a lo mejor consiguen no tener que vivir con ello ignorarlo olvidarse lo que sea sobreponerse a ello pero es una decisión personal no es una decisión social y lo que tenemos que empezar a concienciarnos es que no es una cosa tomada desde un punto de vista lúdico no es una decisión tomada a la ligera es una decisión bastante importante para todo el mundo eso sí con la ansia de demonización que tiene tanta gente prefieren ver a la gente que tiene que tomar la decisión del aborto como que son malos o responsables o unos descerebrados y vamos demonizarlos a mí lo que más me preocupa y lo que más me molesta es que estas decisiones acerca de abortos deberían ser tomadas por paneles de mujeres para empezar en segundo lugar sí es cierto quizás debieran de consultar también a grupos de varones y eso es por cortesía demostrando un grado de civilidad de civismo que estos varones conservadores no demuestran en ningún lugar estos cristianos fundamentalistas quizás quizás debieran de invitar a un grupo de varones a conversar y a dialogar pero al segmento de la población que esto afecta es a mujeres en un grado abstracto afecta a la nación en general por tasas de natalidad pero los que tienen que tomar esas decisiones son mujeres por tanto esto de poner trabas a abortos suponiendo que el aborto es una acción tomada de una manera así superficial lúdica así porque sí porque estoy mascando chicle me parece 100% descerebrada bueno en fin lo que han hecho ha sido que le han retirado los fondos de apoyo económico a agencias extranjeras que apoyen a organizaciones ONGs que apoyan abortos a ver como acaba esto porque en fin patético la cuarta la cuarta orden ejecutiva que ha tomado el señor Trump ha sido que supuestamente ha derrocado conversaciones para continuar el Trans-Pacific Agreement que es básicamente el TTIP para el pacífico y esto es curioso porque bastantes bastantes críticos y gente que está estudiando los movimientos que está tomando Trump creen que tiene que ver con las ganas que tiene Trump de comenzar una guerra de tarifas con China aquí yo no tengo ni votos solamente digo lo siguiente que por lo general está bien que derroque esta negociación Trans-Pacific ahora lo que me da un poco de miedo es que a lo mejor él vaya a iniciar otra negociación que sea 100 veces peor que la Trans-Pacific que eso tampoco me sorprendería la quinta orden ejecutiva pues congeló la contratación de de trabajadores para las agencias federales instauró un montón de excepciones como por ejemplo personal militar y después desde luego los grupos del gabinete que él tiene que formar y también unas posiciones que incluyen seguridad nacional pero vamos en general congeló todos los contratos para las fuerzas de trabajo federales que está bien o que está mal no lo sé porque vamos no le veo nada de malo a que el gobierno produzca puestos de trabajo me parece algo bastante loable las órdenes ejecutivas 6 y 7 son otras que te dejan vamos te dejan asombrado las órdenes ejecutivas para avanzar el progreso de un oleoducto que pasa a través de la área de Keystone se llama el Keystone Pipeline que pasa por Dakota y ha habido ese ha sido un punto de manifestación de muchísimos nativoamericanos de muchísimos veteranos que están hartos de ver cómo se construyen productos así malos como son por ejemplo los oleoductos y productos peligrosos y que no tienen en cuenta las reservas naturales bueno pues él ha decidido darle un pulmazo y decirle a la mierda con todos y vamos a construir este oleoducto muy bien ahí va el emperador Mussolini digo el presidente Trump dándole para adelante una orden ejecutiva que está interesante pero que no estoy seguro de que tenía que haber sido pasada como orden ejecutiva es la número 8 que es avanzar progresar apurar la supervisión de proyectos de infraestructura a nivel nacional o sea puentes que se están derrumbando carreteras que se están cayendo a cachos etcétera etcétera pues él ha pasado una orden ejecutiva diciendo que venga hay que apurar las decisiones y hay que hacerlas tomarlas rápido y hay que implementar estas reparaciones lo antes posible como digo yo está bien la idea está genial lo que no me parece apropiado es tomarla como una orden ejecutiva porque estamos siendo cortoplacistas él está agarrando y está diciendo yo voy a arreglar esto ahora porque lo escribo ¿no sería un poco más razonable modificar el sistema de gobierno de manera que se le da una prioridad más alta a la infraestructura y a la no sé a la conservación de la infraestructura existente ¿no? y que hay un sistema de supervisión y de aprobación de qué tipos de proyectos se llevan a cabo que perdure que una vez que te vayas tú de la Casa Blanca perdure y que esté puesto en su lugar y que funcione para beneficio de todos no solamente tuyos sino de nuestros hijos y nuestros nietos por eso digo que no estoy seguro que esto debiera haber sido pasado como orden ejecutiva aunque yo que sé dentro del mal pues no está tan mal ay Dios mío y la orden número 9 es que ha promocionado que todos los folioductos que se construyan tanto en Estados Unidos como en el extranjero para para empresas americanas sean hechas con productos americanos para esto no tengo comentarios y no estoy siendo no estoy siendo sarcástico ni irónico honestamente bien me parece interesante me parece bien intencionado aunque no sé una orden ejecutiva diciendo que estoy leyendo eh amigos estoy leyendo lo que escribe dice en la medida de lo posible que se usen productos americanos no sé o sea esto suena un poco un poco blandengue un poco un poco tibio porque no sé cuáles medidas lo posible o sea yo voy a ir a hacer como la china y la tubería americana me cuesta mil dólares la china me cuesta 500 voy a construir con la china y después si el presidente me pregunta hey ¿por qué no has usado productos americanos? lo voy a decir bueno porque en la medida en que me era posible pues no me salía rentable o sea el nivel de postureo no hacía falta usar una cosa como una orden ejecutiva para hacer este postureo basta con que se pusiera y otra vuelta y se marcaron un pase de así de fiebre de sábado noche en mitad de la casa blanca y hacía el postureo necesario otra cosa más que este hombre no debe entender lo que es una orden ejecutiva es que la número 10 fue que mandó al secretario de comercio que se pusiera en contacto con todos los agencias que hacían manufacturación y que hiciesen una revisión de los contratos y que mirasen como podían decrecer los costes una vez más esto no se hace con órdenes ejecutivas esto se hace con legislación y se pone se pone práctica para que quede para siempre es una medida que tiene que ser tomada aceptada y sancionada por todos su orden número 11 ha sido la que más ampollas ha levantado a nivel mediático que ha sido vamos a construir el muro de México y lo va a pagar México y ahí empiezan a surgir los memes a derecha y izquierda en Facebook que me hacen partir el pecho de risa uno que más gracia me hizo fue Trump dice vamos a construir el muro con México México dice no se preocupen nosotros tenemos a Chapo que va a construir los túneles para Estados Unidos en fin bromas aparte su orden ejecutiva ha aprobado la contratación de 10.000 puestos dentro de la inmigración y fronteras que más vamos a ver ha prohibido que se les den fondos a las ciudades santuarios a las ciudades santuarios son unas cuantas como California y Nueva York que básicamente dice que aunque haya una orden federal de echar a los trabajadores ilegales a los habitantes indocumentados ellos no la van a poner en práctica y entonces se les dio el título de ciudad de santuario en tono irónico porque no es como que te den facilidades santuario quiere decir que vas a estar a salvo que vas a estar bien y que no vas a tener preocupaciones de persecución como por ejemplo cuando vas a una iglesia y pides santuario porque eres no sé musulmán o eres cristiano lo que sea y en ese sitio te dan santuario pues por general también te dan de comer y te ayudan a levantar cabeza y a ponerte en una buena posición estas ciudades supuestamente santuario no te dan nada de eso estas ciudades santuario lo único que hacen es que no implementan una orden estúpida y demencial y retardada ojo yo amigos voy a explicar un detalle yo no estoy a favor de las entradas de inmigrantes indocumentados y esto va a sonar raro porque yo sí soy un progresista muy liberal etcétera etcétera pero yo tengo una una extraña actitud que es que cada país debería pasar por una etapa donde limpia su casa de corrupción de malos políticos de psicópatas en el poder y mientras esa limpieza ocurre no tiene nada de malo de que cierren las fronteras hay muchísima gente que me dice pero ¿cómo vas a hacer eso? pobre gente ilegal inmigrante me dicen hasta tú también eres un inmigrante etcétera etcétera todo eso es cierto pero si queremos un proceso de sanitización y de mejora cada país debería pasar un año dos años cinco años donde cierra o minimiza la entrada de gente extranjera en su frontera y se preocupa de limpiar la gente que hay dentro lo cual quiere decir que a lo mejor hay que encarcelar a mucha gente dentro o a lo mejor incluso hay que deportar a mucha gente no estoy a favor de las deportaciones de costes si has entrado y te quieres quedar que yo pienso que tenían que crear todos los países del mundo tenían que crear ya un sistema de legalización una vez que ya estás dentro y que formas parte de esta comunidad para integrarte en ello pero repito yo estoy entiendo que un país decida pues manejar el flujo de su inmigración hay gente que habla un montón de payasadas diciendo ¿cómo vas a dejar la gente que está refugiada tal y cual dejarlas fuera etcétera a lo cual yo argumento de que si cada país arreglar sus problemas internos no habría necesidad más de salir de ningún otro país a ningún otro lado más que para hacer turismo pero en fin entiendo los asuntos bucólicos y los asuntos utópicos entiendo entiendo sus conceptos y entiendo que esto es difícil de implementar pero por ejemplo quiero decir yo estaría de acuerdo con cerrar las fronteras arreglar tu país en un periodo determinado también determinar cuánta gente necesitas y después abrir tus fronteras de una manera controlada para asistir a gente que quiere refugiarse y después también permitir migración normal documentada etcétera y esto es una cosa que creo que se tenía que implementar en todos los países del mundo no solamente en Estados Unidos aunque Estados Unidos tiene una historia historial hecho de inmigrantes por tanto es un poquito más irónico implementar este tipo de cierre pero estaba hablando España Francia Alemania etcétera todos los países del resto de países del mundo bueno esta parte esta persecución de ilegales bueno ilegales sí ilegales porque supongo que están aquí de una manera ilegal o indocumentados porque también no tienen los documentos apropiados pero esta persecución de seres humanos que están buscando una mejora de su vida en un país hecho por inmigrantes es un poco irónica es un poco absurda es un poco xenófoga no sé es un poco irracional y sobre todo queda retardado hablar de seguridad nacional y de terrorismo cuando hemos visto que las agencias de seguridad nacional como la TSA pues casi nunca ha capturado a un jodido terrorista agencias de seguridad como la NSA no ha conseguido impedir ni los atentados de Bostock ni un montón de otros atentados que ha habido y que son muy deficientes el colmo de la ironía con esto ha sido decir que México iba a pagar por este pueblo no entiendo no entiendo por lo que me han dicho a mi varias veces este presidente tiene un poco de ego y le ha sentado mal las conversaciones que ha tenido con el presidente mexicano y ahora está intentando hacer que México pague el pato básicamente ponerlos contra las cuerdas diciendo burradas como estas pero es una de las mayores gilipolleces que este hombre ha hecho y hombre lo uso de una manera muy muy holgada el término porque si es un ser humano eso lo aparenta pero en valores éticos y morales aquí esto está horrible permítame permítame solamente divagar por un segundo y esto es opinión no tiene nada que ver con eso yo opino que en Estados Unidos lo que tienen que hacer como digo es implementar un sistema de de inmigración y ha habido muchas propuestas para legalizar a inmigrantes darles un camino para que se legalicen a inmigrantes que consiguen demostrar que están aquí unos cuantos años y que están haciendo mitad aquí desde un punto de vista desde un punto de vista ético y sociopolítico tengo un poco más de problema con unos cuantos inmigrantes que vienen aquí y viven y trabajan y las pasan putas pero todo lo que hacen aquí es ganar dinero para mandárselo allá a donde sea a donde sea amigos México Guatemala Ecuador Argentina España Francia Italia Grecia Irlanda etc donde sea porque esta gente se convierte básicamente una fuga de divisas ahora el otro lado de la moneda es que esta gente suele tener unos trabajos tan malos tan deplorables que deja mucha ganancia también interior quiero decir que por ejemplo por ejemplo una persona que estaría limpiando las oficinas que a lo mejor un americano cobraría 10 dólares la hora esta gente a lo mejor lo hace por 5 y entonces la empresa que nos contratan es la que se queda con la ganancia y sería una empresa nacional siempre y cuando esta empresa no tenga un túnel o una fundación donde exporta las ganancias a otros sitios en el extranjero o tenga una isla un paraíso fiscal las islas caimanes o por ahí donde va y desaparece el dinero en fin que hay muchas otras cosas que hacer en cuanto al problema de la inmigración más que andar levantando muro gilipollas y no sé si la idea es gilipollas no quiero cualificar como es la persona que la está teniendo la la postura esta la orden ejecutiva número 13 ha sido una de las que ha creado más actividad ha sido que ha revaluado las visas de entrada y programas de refugiados para unos cuantos países esto ocurrió hace unos pocos días de este podcast y básicamente se enfocó en unos países creo que Yemen Libia Irán Sudán etcétera no tengo aquí la lista pero lo hizo de tal manera que agarró y suspendió incluso los vuelos para gente que había sido aprobada a entrar en el país incluso con vista de turistas etcétera y los detuvo así en seco en frío quiero darle mucho mérito a a los americanos a la población americana que se levantó en desmandada a manifestarse hay unas imágenes fabulosas de gente protestando en los aeropuertos de Nueva York tanto de JFK como otros aeropuertos donde estos aviones han sido afectados con la gente que estaba en tránsito y hay incluso grupos como el American Civil Liberties Union ACLU que mandó un grupo de abogados probó sin cobrar a los aeropuertos para empezar a entablar las demandas y agilizar el proceso de admisión es una cosa que de verdad me llena de fe en los seres humanos en cuanto a medio de estas actividades y voy a decir una cosa el gobierno de los Estados Unidos de América está bastante corrupto está bastante absorbido por intereses de oligarquías y sin embargo el pueblo americano siempre encuentras estas empujes de humanidad que te hacen recobrar la fe en los seres humanos ahora aquí se mezclan las cosas con con órdenes ejecutivas y memorándum ejecutivos no sé cuál es la diferencia entre ellos y tengo que investigarlos porque dicen que han firmado tres memorándum más y memorándum es uno de ellos reorganizar el Consejo de Seguridad Nacional quiere evaluar quienes están ahí y qué están haciendo y si funcionan o no y quiere reformar ese gabinete ese Consejo de Seguridad Nacional el único problema que hay es que puso como cabecilla de esta reforma a un conocido pro-nazi me han oído bien un conocido separatista de supremacía blanca llamado Steve Bannon B-A-N-N o N esta es la persona que va a liderar este Consejo de Seguridad Nacional la reorganización de ello pero bueno esto lo hizo como un memorando como digo no sé cuál es la diferencia entre una orden ejecutiva y un memorando vamos a ver la siguiente orden ejecutiva la 16 fue la implementación de un PAN una prohibición sobre los lobbies y esta es una de esas pocas que se la aplaudo aplaudo de pie y creo que se quedó corta como pareció con Obama cuando hizo el ACA se quedó corto pero no es mejor que nada pues la implementación de esta de esta prohibición por los lobbies quiere decir que cualquier persona que esté en un gabinete ejecutivo dentro del gobierno federal pues durante 5 años no puede tomar no puede tomar una posición dentro de ninguna de estas compañías de lobbies porque es lo que hacen tienen una puerta giratoria donde tú entras dentro del departamento de energía haces un montón de putadas y después al acabar tu mandato pues entras a trabajar con esas compañías de energías esto llevan ya décadas haciéndolo mientras que en España aún acaban de descubrirlo hace unos poquitos años hace como 5 o 10 pero este tipo de este tipo de prohibición creo que se queda corta tendría que ser una prohibición de por vida pero bueno como primer paso yo la aplaudo me molesta que sea un memorándum que no sea una orden ejecutiva y otro memorándum el 17 tampoco sé la diferencia entre esto y orden ejecutiva es que le dice a Jim Mattis que crea un plan para por fin derrocar a ISIS y se lo presenta al presidente en 30 días o sea supuestamente creo que Jim Mattis le va a dar al presidente este plan en 30 días y en otros 30 él ya lo pondrá en práctica y ya no habrá más ISIS en el mundo y una cosa que les dejo para acabar es que creo que este señor todavía no ha entendido la diferencia entre un memorándum y una orden ejecutiva y creo que se lo han explicado así a mitad de cabalgada y ha cambiado de orden ejecutiva esa hora a memorándum eso es que no lo que ha pasado pero lo que sí les aconsejo para cerrar es que vayan y miren los paralelismos que hay entre la Italia de Mussolini de los años 20 y 30 y como este hombre está empezando su mandato hay bastantes paralelismos incluso físicos si quieren ustedes quedarse con lo superficial pues hay bastantes paralelismos y van por mal camino van por mal camino espero que a lo mejor una cosa una luz al final del túnel es que a lo mejor esto sirva a los estadounidenses a la población de los Estados Unidos de América a que empiecen a exigir correcciones dentro de los sistemas democráticos por ejemplo la abolición del colegio electoral una revisión sobre las órdenes ejecutivas de los presidentes y que empiecen a crear un sistema de democracia más representativa más involucrada por parte de la población el otro lado de la moneda el otro lado de la oscuridad al final del túnel en vez de la luz podría ser como dije en el episodio anterior que Trump se ha usado como un advenerizo que esté en el medio para que la oligarquía consiga implementar un sistema fascista un sistema fascista corporativo que empiece a extender sus tentáculos por el resto del mundo y dejen hablar ya de un nuevo orden mundial o sigan hablando de ello si les hace gracia es básicamente eso un fascismo corporativo que se va a extender que ya ha estado extendiéndose amigos por todo el mundo bien no quería yo tampoco extenderme tanto así que los voy a dejar aquí les recuerdo que Clave45 está haciendo estos programas de entre temporada tenemos un grupo cerrado en Facebook que pueden encontrar buscando buscadores de claves y me piden admisión tenemos unos cuantos administradores que por ahora están dejando entre las todas las personas que piden admisión lo único que les pedimos es que tengan en cuenta en el Facebook que no no nos dedicamos a atacarnos unos a otros a nivel personal y también cuando hacemos posts explicamos por qué los estamos poniendo porque no queremos spam no queremos gente que llegue y diga mira este vídeo y resulta que solamente quieres tener más visitas en YouTube puedes hacerlo pero tienes que explicar por qué es relevante al grupo por qué es relevante al resto de la gente y eso implica que tienes que saber teclear no solamente hacer corta y pega así que en fin queremos a todo el mundo queremos todas vuestras opiniones y por eso recordamos que tenemos nuestro correo electrónico en la clave45 arroba mil.com mail.com tenemos página web en clave45.wordpress con dos s punto com tenemos twitter en arroba la clave45 y tenemos facebook en clave45 así que cualquier modo de contacto el muro de iVox también es perfecto para que dejen sus comentarios díganme qué les ha parecido esta entre temporada este episodio qué les ha parecido el análisis las opiniones que tengo por favor discrepen con ellas denme sus puntos de contención díganme por qué no les parece que estoy en el camino correcto o qué otras cosas podrían sugerir qué cosas me he dejado en el tintero el asunto es comunicar el asunto es hablar el asunto es apoyarnos unos a otros y ayudarnos entre todos a apagar el incendio de este sistema de psicópatas en el poder y me despido de ustedes hasta el siguiente de temporada que no les aseguro que sea la semana que viene ni la siguiente será cuando se pueda lo repito estoy viajando estoy ocupándome de un montón de asuntos es un poco complicado en estos momentos y lo único que me estoy enfocando es en producir los episodios de la segunda temporada para poder traérselos lo antes posible mientras tanto me despido de ustedes muy afectuosamente muy fraternalmente Gerald D y nos vemos pronto en Clave 45 donde ustedes saben que las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existen hasta pronto